Un ratón me dijo un día que quería navegar Le prese una pantufla que por bote puede usar Como vela le pusimos un pañuelo de algodón Por bandera una media, por timón un tenedor Yo le pregunté su nombre y el ratón me contestó Que se llamaba Cristóbal y su apellido ratón Y partió al navegante sobre las olas del mar Mantufleando a toda vela que tan lejos llegará Y un buen día me contaron que el gran Cristóbal ratón En su bote de pantufla Nuevas tierras descubrió Nuevas tierras descubrió